Listo, Luz Verde, Aya Producciones, Aya Conoté Y ahora Un ratito, ahora Aya Producciones Aya Manito, Conoté Chico Rico y Lo Nuevo Nuevo Buena Emi Aya, Aya Y Chene Adiós amor, buena suerte Al viento nos junte Adiós y vos, mi cabido Recuérdame, compañero Adiós y vos, mi cabido Recuérdame, compañero Si tú dejo de quererme Yo le doy toda la razón Debo aceptar cienciamente No quiero que el corazón Debo aceptar cienciamente Lo que me quede el corazón 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 Lo que me quede el corazón